Hola amigos, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Soy Andrea Zambrano y hoy les quiero enseñar a hacer un lindo mini álbum en cascada. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Para la base del álbum vamos a utilizar una cartulina, en mi caso yo escogí el color negra. Esta cartulina mide 15 centímetros por 27.5. Necesitamos una cartulina gruesa, en este caso la que yo utilicé es negra. Esta cartulina mide 15 por 27.5 centímetros. Entonces por el lado de los 27 vamos a hacer unas marcas a los 13 y 14 centímetros. Entonces vamos a medir acá a los 13. A 14 centímetros. Acá voy a medir. Bueno, corrijo, es a los 13 y a los 14.5 centímetros. 14.5. Entonces, bueno, cuando ya tengo las dos marcas, como esta es como la base del álbum, entonces las vamos a doblar. Con la ayuda de este huesito voy a doblar. Este huesito nos sirve para que el papel no se vaya a partir al momento de marcar el doblez. Entonces, se marca el doblez y el huesito es el que nos ayuda a doblar. O si no, pues, si no se tiene, pues igual también se puede doblar con la mano, con cuidadito. Listo. Entonces, digamos que esta es la estructura del álbum. Si tenemos un troquelador de esquinas como este, este troquelador lo que hace es que vuelve redonda la puntica de la cartulina. Entonces, redondeamos las esquinas. Si no se tiene este, entonces digamos que se consiguen estas tijeras de formas en las papelerías. Esta tiene forma de, como de nudo, montañitas. Entonces, la idea es coger la montañita y cortar la esquina, que nos quede redonda. Vengamos aquí, entonces, cogemos la tijera y que nos quede redondita. Entonces, listo. Entonces, ahora nos toca cortar el papel de diseño para las cuatro caras. Entonces, la portada, la contraportada y las dos partes del frente. Entonces, acá yo ya tengo estos cortes. Entonces, digamos, en la parte de la portada yo voy a colocar esta que tiene pepitas. Entonces, esta medida es medio centímetro menos del área. Entonces, digamos que esta, la parte del frente nos va a medir 13 por 15. Entonces, aquí le quito medio centímetro a cada lado. Entonces, nos queda de 14.5 por 12.5. Entonces, con esa medida voy a sacar cuatro. Saco cuatro de esa medida. Entonces, igual le voy a redondear las esquinas. A todo, a todas las cuatro. Los cuatro papeles de diseño que yo ya seleccionado. Antes de pegarlos. Acá ustedes deciden cuál colocan de portada, cuál colocan en el centro. La idea es que en la portada, cómo se decora, es usar uno que no tenga tantos diseños. Pues, digamos que este tiene demasiados colorcitos. Entonces, a veces la decoración no se vería, no resaltaría mucho. Entonces, digamos, este tiene punticos, pero digamos que no son tan representativos. Tiene más partes planas, por decirlo así. Entonces, yo voy a usar este verde para la portada principal. Entonces, la silicona líquida. Empezamos a pegar en las cuatro portadas, las cuatro caras de esa base. Como la cartulina es gruesa y este papel de diseño es grueso, entonces va a permitir que la base del álbum quede gruesa. Que va a tener casi tres capas de papel. Si la silicona se sale, uno tiene tiempito de limpiarla para que no se manche. Listo. Acá tenemos este. Acá yo puse este diseñito, que es este midor, en la parte de adentro. Algo importante es mirarla, que el papel a veces viene con una dirección. Entonces, que no se vaya a equivocar y coloque el papel al revés. Hay unos que no interesan el diseño, pero digamos, estos son como unos relojitos. Y la patica del relojito está acá. Entonces, por eso se coloca así, en ese sentido. Para que quede así. Entonces, aquí voy a colocar este. Les recomiendo usar silicona líquida para este proyecto. Me gusta trabajar con silicona líquida, porque es fuerte y además que no queda el papel arrugado ni se daña. Entonces, no usar colmón, por ejemplo. Ni el pegastique normal, porque eso se despega, no tiene mucha fuerza. En cambio, la silicona así dura más. Entonces, bueno, acá, la última parte. Lo echamos aquí en el centro. Listo. En la parte de afuera y en la parte de adentro, entonces vamos a también a cortar dos tiritas. Para tapar. Creo que esta es la de acá. Esta es más angóstica, por lo que queda en el lomo. Entonces, la idea es que se vea la cartulina negra. Entonces, digamos que ya depende del gusto de ustedes. A mí me gusta dejarle como siempre dos o tres milímetros menos del área donde voy a colocar el papel de diseño. Si ustedes no quieren colocar, pues pueden colocar una cinta, un encaje. No colocar papel de diseño, sino colocar otra cosa ahí. También se puede. Entonces, aquí ya tenemos pegado. Entonces, en esta parte de acá tenemos que hacer un bolsillo. Y en la parte de acá va a ir la cascada donde se colocan las fotos. Entonces, para el bolsillo. Para el bolsillo necesitamos un pedacito de cartulina del mismo color del fondo. Puedo dejar el bolsillo si quiere cuadrado. Si lo quiero dejar cuadrado, simplemente ahí puedo colocar más fotos. O lo puedo hacer como este estilo que le quité un pedacito en la esquina. Por ejemplo, acá. En este bolsillo que tengo acá en el modelo, yo me di siete y medio del borde hacia adentro. Por ejemplo, acá. Siete y medio hacia acá. Y del borde superior abajo dos y medio. Y ahí ya puedo hacer un corte. Veamos que aquí ya me quedaría el bolsillito. Y el papel de diseño entonces lo corto medio centímetro más pequeñito y hago como la misma medida. Siete y medio. Hago como la misma proporción de lo que hice ahorita. Acá ya lo tengo medido. En caso de que lo quieran hacer así con ese cortecito, o si no, se puede dejar cuadrado. No hay problema. Entonces ya teniendo el brillo, pegamos el papel de diseño. Y al pegarlo acá, entonces solo le vamos a poner pegante aquí y acá. En esta parte no, para que se puedan meter ahí las fotos o mensajes. Solamente acá. Y acá. Se me sale un poquitín la silicona. Ya. Listo. Entonces ahora para la cascada, entonces vamos a hacer la base de la cascada. Entonces también es una cartulina negra. Del mismo tono. Entonces va a ir acá. Esta mide 10 centímetros por 13. 10 centímetros por 13. Y vamos a necesitar 6, 6 piezas de cartulina de 10 por 8. 10 porque es el mismo ancho que tiene esto, que es donde le vamos a pegar la base. Y 8 de alto. A estas que vamos a cortar, a estas 6 piezas que vamos a cortar de 6 por 8, le vamos a hacer un doblez a un centímetro. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el doblez acá, a esas 6. y vamos a cortar papeles de diseño para que nos queden así en el interior, para hacer así como el estilo de cascada. Acá también podemos redondear solo la esquina de abajo. Redondeamos las esquinas. El papel de diseño, entonces acá es cortar de varios colores y diseño. y vamos a quitarle medio centímetro. Como esto tenía 8, doblamos a un centímetro, entonces este ya tiene 7. Entonces el papel puede ser de 6.5 por 9.5 el papel de diseño. Entonces vamos a cortar 6, como les decía, 6 piezas negras de 8 por 10. Pero vamos a necesitar 13 piezas de papel de diseño de 6.5 por 9.5. Porque el diseño se coloca tanto acá como en la cara de atrás. Y la idea es que no sea el mismo tono, sino que intercambiemos. Entonces, por ejemplo, acá ya tengo adelantado las otras 5 partes. Yo ya les tengo el doblez, ya les tengo pegada la cartulina de diseño por ambas caras. ¿Sí? Ya tienen el doblez. Entonces digamos que este que me falta, que les estaba mostrando, entonces lo pego acá le voy a pegar este amarillo. Listo. Y por la cara de atrás le voy a pegar otro, que puede ser este verde. Como este es el área donde se van a pegar las fotos, entonces las fotos se pueden pegar en ambas. En cualquier lugar de este papel de diseño se puede imprimir un mensaje y una foto pequeña. Listo. Acá el procedimiento para formar la cascada es el siguiente. Entonces como tenemos las 6 cartulinas que cortamos y les marcamos el centímetro, entonces vamos a escoger cuál va a ser la que va a quedar de primeras. Digamos que en el caso me voy a escoger esta. Esta va a ser la primera. Entonces vamos a aplicar pegante en la alética que se dobló y la vamos a pegar a ras en la basecita que habíamos cortado para la cascada. Entonces vamos a empezar aquí. No mucho pegante sino como lo necesario para pegar la alética. Entonces empezamos. La vamos a pegar en el borde. Acá por dentro le podemos hacer presión. Listo. Entonces nos queda así. Entonces vamos a mirar de acuerdo al papel de diseño que se haya pegado el orden en que se quiere pegar la cascada. Entonces pues digamos que no queden los dos amarillos seguidos ni los dos verdes en mi caso sino que queden intercalados los colores. Entonces yo voy a colocar como aquí coloqué azul puedo colocar amarillo así en este orden. Entonces digamos que sigue esta. Otra vez voy a utilizar el pegante el pegante acá y lo voy a pegar después de la línea que acabé de esta linecita que pegamos de la anterior esa es como la muestra para pegar esto en este espacio. Sí. Entonces acá está el pedacito que yo acabo de pegar y aquí voy a en ese borde pego la siguiente pieza. Sí. Es la guía. Entonces al momento de pegarla así me queda este espacio ya voy a ir viendo mi cascada y acá me queda otra vez el centímetro que doblamos y que pegamos y a partir de este punto por acá empiezo a pegar las otras. Sí. Entonces ahí va la segunda esa va a ser la tercera digamos que puedo utilizar el otro lado que son letras entonces lo voy a cambiar y como está igual que la anterior entonces en el bordecito de la que pegamos anterior ahí sería la muestra o la guía para pegar la siguiente. Y ya estamos viendo cómo se va formando la cascada. Vamos a mirar si este combina acá este amarillo o si lo quieren hacer todo el mismo con el mismo color pues ya no habría problema porque no habría que intercambiar los colores sino pegar todas las partes. Aquí se me sale la silicona bueno acá hacemos presión aquí vamos acá vamos igual listo nos falta pegar las últimas dos vamos a mirar cuál queda mejor acá esta esta silicona cuando se nos sale un poquito es fácil de quitarla antes de que se seque entonces ahí ya tenemos ya se está viendo la forma de la cascada que es este lo mismo al abrirla también para este lado uno puede mirar la cascada porque la idea es poder mirar las fotos por ambas caras entonces vamos a pegar la última y en la base entonces vamos a pegar el último papel de diseño cortamos fue 13 entonces serán 12 para estas por lado y lado y esta última va a ir acá en la última en la base que es como de la última pestaña de la cascadita o en la última espacio listo es así y ya terminamos la cascada listo esto va a ir pegado acá pero antes de pegar entonces como esto se abre y cuando tenga fotos pues se va a ver más gordito y la idea es que no se pare entonces le vamos a poner a esto como un cinturoncito para que no para que no le pase eso entonces vamos a usar un pedacito de la misma cartulina del fondo la idea es que siempre se use la misma del fondo para que todo quede como parejito que tenga como toda armonía entonces esta tira mide 13 centímetros por 2.5 y hago un doblez a los 3 centímetros entonces aquí ya le tengo marcado el doblez con un punzón lo puedo marcar y lo doblo entonces antes de pegarlo a la base voy a pegar este acá centrado este doblez lo pego a la parte posterior de la cascada entonces le pongo pegante puedo hacer uso del tapete de corte puedo mirar cuál es la mitad o puedo medir con regla o a ojo pues ya como cada una le quede más fácil a veces uno a ojo hace las cosas y no necesitan tanta medida sino que uno observe que queda la mitad entonces listo a este pedacito de papel también le podemos colocar un pedacito de papel de diseño entonces yo aquí tengo pues ahí hay de varios de varias opciones puede ser naranja pero digamos que aquí ya tengo mucho naranja entonces digamos que puedo usar de este de pepitas aquí ya lo tengo cortado medir el área y lo que hago es que le quito medio centímetro a cada lado entonces este me quedo de 2 por 9.5 a este también le puedo redondear las esquinas o lo puedo dejar así digamos que me gusta como se ve redondito entonces le puedo redondear aquí las esquinas a este a este papelito y acá entonces solo le redondeo a la parte que voy a pegar ahí arriba abajo ¿no? abajo lo dejo recto y ya lo puedo pegar listo listo hasta aquí vamos digamos que este va a ser como el cinturón que va a tener las fóticos que se peguen ahí listo entonces vamos a aplicarle pegante por la parte de atrás y la vamos a pegar centrada a la base del álbum listo vamos a mirar que nos quede centrada la silicona nos permite moverlo no es que quede pegado de una y ya cuando estemos seguros hacemos un ratico de presión para que quede bien fija acá podemos hacerle presión abriendo cada parte de la cascada y aquí nos ayuda a hacer presión para que quede más pegadito bueno para asegurar acá entonces se puede usar un imán o se pueden usar se puede usar un botoncito de velcro aunque en el caso ahora también se consigue velcro adhesivo digamos es este lo que se hace es que voy a coger la primera parte y la coloco acá coloco el botoncito acá este que es donde se pega el velcro no lo voy a pegar aquí sino que lo voy a pegar acá lo pego acá le quito el adhesivo cerramos aquí y que el mismo nos diga en qué parte debe quedar entonces así no corremos el riesgo de que nos quede torcido sino que ya nos quedó en la medida que era lo dejamos ahí que pegue un ratico y la idea es que ya después podemos despegar pegar las fotos y volver a asegurarlo para que no se levante listo esta es como la estructura principal en la parte de acá se pueden hacer tags así como como estos o se pueden hacer tarjetas o se pueden colocar las fotos sueltas en el bolsillo y para la portada de la carátula que la quise hacer fue con figuras troqueladas entonces la idea es buscar papeles que nos combinen en este caso entonces sigo usando como los mismos tonos del papel entonces estoy usando un agua marina entonces vamos a hacer como este mismo diseño que hice en este álbum entonces es primero pegar estos recortes son recortes de papeles no tienen medidas fijas sino pues de acuerdo a lo que a lo que se tenga y como se quiera se puede organizar entonces no hay una medida estándar ni establecida para decorarlo sino como ustedes quieran y con lo que se tenga entonces aquí voy a colocar estas dos tiras listo acá yo tengo una palabra que dice abrazos entonces la puedo colocar acá la puedo colocar acá incluso acá no necesariamente debe quedar igual a esa se puede decorar diferente colocar la cámara aquí colocar la torre acá cambiarle el orden voy a colocar aquí una estrella y acá tengo una mariposita sí entonces digamos que con los mismos elementos los puedo ubicar en diferente parte igual queda queda bien queda bonito vamos a pegarlo así aquí iría la estrella acá tengo la mariposa esta mariposa son de esas figuritas en madera que también se consiguen fácil estas palabras estas palabras me gusta pegarlas con este pegante de esfero porque no se sale no se sale tan fácil como son tan delgaditos ahora se consiguen estos pegantes de esferos que son súper útiles para estas partecitas pequeñas listo entonces acá podemos colocar abrazos estos que estoy utilizando son todos troquelados pero igual se pueden usar figuras impresas o stickers o se pueden usar perforadoras manuales no necesariamente troquelados digamos que yo tengo los troquelados por la facilidad pero no es necesario acá tengo esta digamos alguna decoración se le puede colocar un pedacito de foamy para que quede alzado que no quede tan plano entonces a esta camarita le quise poner este pedacito de foamy esta camarita es troquelada y le puse esta cartulina negra para que no me quedara transparente los huequitos que hace el mismo troquel entonces que quedara como con un fondo listo entonces ya le puse el foamy al foamy le pongo la silicona o también se puede usar cinta esa doble faz que viene como con foamy también se puede usar pero el foamy funciona igual listo acá tengo esta estrella entonces le voy a poner esta estrella a otro lado listo y lo que les decía entonces toda la decoración son los mismos tonos que tiene el papel que utilicé y tengo estas perlitas adhesivas para decorar entonces yo puedo colocar las perlitas donde quiera por ejemplo acá puedo colocar cinco no necesariamente de a una puedo colocar una tira completa cinco las puedo colocar acostadas en la dirección que se quiera digamos acá las puedo colocar colocar cuatro aquí y estas las podemos colocar acá listo listo entonces digamos que ya terminamos este álbum con las mismas decoraciones pero hicimos dos diseños diferentes no es necesario colocarlas siempre igual y la estructura de la estructura del álbum que es encascada entonces la idea es que se puedan colocar las fotos acá en ambas en ambas caras entonces ahí ya se pueden imprimir las fotos pequeñas o se pueden escribir noticas espero que les haya gustado el proyecto que se animen a hacerlo y que me regalen fotos de de sus creaciones a las redes sociales muchas gracias y hasta una próxima oportunidad chau